y pues bueno se reinició la temporada nos trajo de los camps de sencillo son creo que 80 gemitas aquí están son 80 gemitas 50 80 90 y unos sorbesitos no para también para los autoduelos y nos llegó una carta nueva para hubo filtraciones porque ayer hubo un mantenimiento así como que relámpago de entre 5 de la mañana y 7 creo e incluyeron esto ya ni hablé de eso porque pues mi tiempo hubo porque aparte que ya llegó este güey que es la nueva carta del pvp y se filtraron las de kurosaki que acabaron estando sus recompensas entonces vamos a hacer de su revisión cita rápida al este al gay obeso nunca supe cómo se escribe al kurosaki este ok vamos a ver aquí ya lo tengo en el 13 no pero en el primero nos dan su skill en la de sword of wings of courage al principio del duelo adhiere 2 rey raptor van es en la niña de reinas líneas al deck y un rey raptor rice falcon a tu extra deck además el siguiente efecto puede ser usado el turno en el que convocaste normalmente un rey raptor van es en líneas regresa a una carta de tu mano al deck y adhiere un rey raptor van es en líneas líneas de a tu mano desde tu deck o cementerio durante el turno que activas esta habilidad solamente puedes convocar especialmente monstruos rey raptor y solamente puedes declarar ataque con exis rey raptor una vez por duelo la skill es el rey falcon es bueno aquí no nos dan es que el que nos ponga su vez monstruo porque sois monstruo de hecho nos los da el posible nivel un poquito como creo que con río que entre subidas de nivel y evento estaban sus todos sus monos luego gema luego está esta que de hecho hay tres les adelanto y tres nos pusieron tres y tú controlas dos o más monstruos rey raptor puedes adherir un monstruo rey raptor de tu deck al cementerio o cementerio a tu mano solamente puedes usar este efecto una vez por turno se fijan es una carta mágica continua entonces se puede hacer una vez por turno mientras permanece que boca arriba no me gusta lo de que sean dos o más pero pues los que nos llegaron tienen esta facilidad de convocar este pues más de uno en un turno así que pues está bien está esta chida es una buena una buena este adición a lo que es el de cómo se vaya a jugar no lo coge más ticket los tickets de aquí está esta rank of magic paga la mitad de sus puntos de vida selecciona un monstruo exis rey raptor ojito es solamente para rey raptor en tu cementerio como que especialmente y entonces convoca especialmente este efecto de con monstruo exis que tenga dos rangos más arriba que se mostró usando ese monstruo exis como material está bien porque pues si tú ya usaste ya te mataron es como un shizazo sé que aparte de arrancó está chida está chida para él y aparte de todo decir que el que vas a convocar especialmente de los rangos arriba no es rey raptor es puede ser lo que sea por ejemplo si tú tienes uno ahí de cuatro y haces esta madre pues pues no sé qué sé yo una beatriz o un photombancer por poner un ejemplo digo gema otra esquina es robar sentido bestialada no está ya se había anunciado que iba a llegar la tienen todos los personajes cuyo arquetipo es principales son son bestialadas puede ser usadas antes de tu robo normal cada vez que estos puntos de vida de crezcan en bueno disminuyen por mil una de las cartas de tu robo normal este turno será una bestialada al azar desde tu deck exactamente lo mismo que todos los demás robar sentido y luego viene la segunda de esta el rey raptor nest el nido del asalto rapaz otra de éstas skill 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 vamos a ver este es raptor racing durante este duelo solamente puedes usar monstruos rey raptor como material para convocaciones de exis además cuando tus monstruos exis a cuando tú convoques por exis rey raptor rice falcon puedes convocar especialmente usando un exis rey raptor que esté en tu campo excepto rey raptor rice falcon como para hacer la arrancó puedo más sencilla no además el siguiente efecto puede ser usado una vez por turno y dos veces por duelo remueve un material exis de rey raptor rice falcon que tú controles y convoca un arrancó magic mágica desde tu a tu campo desde tu de entonces aquí hay que tener en cuenta que si añades la que una que es la del juego rápido como la de dos la de los estén las fantasmas no vas a poder activar no tiene que ser una que si se puede y al final de este turno en que es usado este esquí regresa a todos los exis de rango 4 exis que estén en el campo o en el cementerio al extra de que está esta chida y está también se pone ese pincho race falcon luego más gema un race falcon aquí ya viene en el nivel 23 luego aquí está el tercer nest en el 25 más gema espacio para de los tickets oro esta mamada que aquí aquí está la otra rango en el 33 y finalmente el tercer raíz falcon si fueron tres verdad uno dos tres ahí están tres a ver qué skills tiene aparte de las que ya revisamos no el nivel bajo este es genérica y este es puede ser usada bueno draw sense rango magic puede ser usada antes de tu robo normal con tres puntos de vida bajen en 1500 una de las cartas de tu robo normal será una carta rango magic al azar y solamente puede ir usar esta habilidad si comienzas en un duelo y y solamente tú comienzas un duelo con un de que contenga a ver esta habilidad solamente puede ser usado a la vez por dólar y solo si tú comienzas el duelo con un de que contenga al menos tres rank of magic de diferentes nombres muy bien incremento de vida alfa overlay game over generation over remover esas son las que tienen todos los que juegan existen escape ray raptor evolución a veces creo que es otra selecciona un ray raptor existen que tú controles y regresa lo regresa todos sus materiales existen a la mano del propietario entonces regresa a ese monstruo exista a tu extra deck y salta directamente la infeis la habilidad de mierda huida chant para las rey raptors raptor evolución puede ser usada cuando tú existes rey raptor cuando controles un existen rey raptor regresa una carta de hechizo desde tu mano al deck y adhiera una carta rank of magic desde tu cementerio a tu mano a no te la busco del deck que cargada hasta el final del turno de tu oponente del siguiente a ver hasta el final de el turno siguiente de tu oponente tú no puedes convocar especialmente monstruos de septo rey raptor y solamente puedes declarar ataques con ex y rey raptor ya había leído esto rey raptor de icing ya la vimos esta ya la tengo porque es la de nivel 1 y el raptor herido si tú tienes al menos si tú tienes menos play points que tu oponente los monstruos de rey raptor ganan 300 cagada wings of rebellion solamente puede ser usada durante tu main phase si tomaste daño de batalla en el turno anterior incrementa el ataque de un rey raptor ex y que tu controles por el monto del daño que has recibido está bien no sé no sé no sé los rey raptors como que pues van a ser una estrategia viable pero no van a ser el top tier y vamos a contar nada más cuántas gemitas nos da si está grabando esta pegada así a ver 5 15 30 gata silencio 50 85 35 135 195 270 370 490 540 990 990 1190 1190 y 1300 1440 bien casi 1500 gemitas más las 50 que te dan llegar al nivel 30 150 así que si son 1500 1500 y las 10 creo que te dan cuando creo que también son 50 cuando llegas al nivel 10 ahí son otras 50 y pues le sumamos las 250 del evento y las 50 que nos dieron por la llegada de caja entonces pues ahí hay gemitas a lo mejor a lo mejor abro la caja voy a esperar un par de días al fin que ahí tengo videos para cubrir cosas de máster y así voy a esperar un par de días y si junto si logro subir pues este men y junto suben esas cosas pues podría venir aquí por ya no digamos por lo cruceía podría venir en sí por el triskerium que es lo único que me falta del de los estos oye los meclord no lo sé tal vez armar cruceria es que no sé no sé pero tal vez tal vez ahí estaremos viendo la verdad es que Shun me parece un personaje bien un personaje eh bien como para dentro de su estrategia ¿no? falta ver con los 10 que tal se pone el rey raptor y si resulta que son realmente buenos o que va a venir su aporte futuro pues bueno eso elevará su estatus ¿no? pero por ahora es un personaje chido no es un personaje horrible como Giraj que la neta es que ay verga sus pinches manitas incompletas y ese pelo los sexys random el si trae cosas para su arquetipo y rey raptor es un arquetipo muy grande y muy fuerte la verdad es que entiendo que nos hayan dado pocas cosas pero pues también se pasan un poco de verga así que pues bueno estaremos viendo que sucede y muchas gracias por ver el video eh si les gustó pues denle a like suscríbanse y todo eso les agradezco mucho ya saben la difusión y ayuda con el algoritmo todo eso me agrada mucho y pues muchas gracias nos veremos mañana y 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